Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intenté que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato Y a mi herida Y a mi herida se ha entregado entero al corazón Aunque le hagan dar sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Vivo de anestesia el dolor ¡Viva de anestesia el dolor! husus miras Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el bien, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella fuma, ella toma Diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan, se junta en la boca Lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá La caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fugaz, interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto, en la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas sin cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegao Ojitos chinitos como Pucki de Taiwan 聲 Como Pucki de Taiwan como Pucki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, man Desafáñate, lo que luego empapate Mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios, montate Que lo que es mi bebé, en el mes de bebé Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Veímos por de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es religión, julepe Y el junk es el remix La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye, bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya sé buscándome al lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows No partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Pero me diga que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota No ve que fue No, pues que muy tragadito Yo sé buscándome al lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Yo sé buscándome al lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo, bebé Te coge, mamá Pero te coge Barranquilla me da yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!